Converse te invita Glam Nation Party Let's fucking rock Domingo 24 Lunes, feriado Desde las 23 horas La fiesta más caliente de Buenos Aires Edición especial Con coverheads y un invitado deluxe From Bumblefoot de Gans and Roses Glam Nation Party 24 de noviembre Coverheads más Bumblefoot en The Roxy Niceto Vegas 5542 Palermo Hollywood Anticipadas en Ticketek Y en Converse Store Humboldt 1665 Capacidad limitada